Hola, hola, ¿cómo están amigas, amigos? Bienvenido, les quiero contar que estamos ubicados en el Parque Isabel Riquelme con mucha gente, como ustedes pueden ver en la fila, porque ya se están entregando los terneros en esta cuarta oportunidad, cuarto año consecutivo, la entrega de más de 300 terneros con quien vamos a conversar para que nos cuente, ¿cierto?, de esta actividad que se está desarrollando aquí en el Pleno Parque Isabel Riquelme. Don Cristian Acuña, el encargado del PRODER. Don Cristian, a ver, ¿son más de 300 terneros que se van a entregar durante esta tarde? Así es, Patito, son 375 terneros los que nosotros solicitamos, son dos camiones con carro y la mitad de un camión. ¿Es cuarto año consecutivo la entrega de terneros? Cuarto año consecutivo del 2019 ya que venimos entregando, así que somos los primeros aquí en la región en hacer esta entrega, por lo mismo que otras comunas también han ido imitando la iniciativa, hemos tenido buenas convocatorias, hay gente que le gusta y otra gente que no, hay gente que lo critica y otra gente que le gusta, pero aquí ven, aquí está la gente y los demandan y están muy contentos. Y este año como una sorpresa que tenemos para toda la gente, que no todos saben, que tenemos que informarle, pero se los vamos a decir en su momento. ¿Tú indicamos luego en las pantallas de nuestro, a través de las cámaras de nuestro canal? Lo que pasa es que, bueno, por ser regalones ya de la empresa, de llevar tantos años a hacer el proceso como corresponde, trabajar ordenado con ellos, cumplir con el procedimiento, hacer todo el trabajo que exige el SAC también, que es un tema importante. Así que llegan hembras hoy día y le esperamos poder entregarle a cada una de las personas, que son como 130, que están hoy día, una ternerita para que puedan tener ya la parejita y puedan empezar a armar su crianza. Recordar que, bueno, las terneritas que llegan son terneras lecheras, no son más grandes que esto, por lo tanto el nivel de crianza que tienen es más económico que las vacas que vemos normalmente acá, y dan mucha leche, entonces ese sí que es un gran aporte para la comuna, pero trajimos lo que nos demandó la ciudadanía, en este caso 130 personas, 130 familias que quisieron tener sus terneritos y que tienen la capacidad de crianza y que les ha ido bien en otras oportunidades. Hola, bien, bien, gracias. ¿Su nombre? José Maniquiao. Don José, ¿de qué parte es usted? De Dollín Cobajo. De Dollín Cobajo. ¿Cuántos terneros viene a buscar? Dos. Dos. La señora es igual. Ah, ¿la señora? ¿Y usted no? Ah, ¿usted anda de reemplazo? Ah, entonces, ¿y la señora acá? Hola, aquí estamos. Me está dando la espalda, no sea mala. Puñito. Oye, pero si estamos en un lugar abierto, ¿se puede sacar la mascarilla? No hay problema. ¿O no se la quiere sacar? No, 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 no. ¿Su nombre? María Llencapán. María, mire, dijo, no, 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 hable con mi señora, porque ella es la que manda en la casa. ¿Cuántos teneros se llevan? Dos. Dos teneritos. Sí. ¿Primera vez o habían venido antes? No, primera vez. Por mi lado es primera vez. Felices, contentos, me imagino. Sí. Ojalá que se críen, ¿no? Hola, ¿cómo está usted? Bien. ¿Su nombre? Cecilia. Cecilia, ¿de qué parte es? De La Colonia. Del sector La Colonia. Sí. Oye, Cecilia, ¿cuántos teneros se llevan? Dos. 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 ¿Usted sabe que este año también traen teneritas? Sí, sí, escuché por la radio, así que vengo a buscar una. Escuchó en la radio. Sí, escuché. Escuché a don Patricio, va a ser el que está hablando. ¿El que está acá, pues? Yo soy, yo soy, pues, yo soy el que habla en la radio ahí los lunes, miércoles y viernes a las dos de la tarde. En el programa más cerca de la gente. No, y ahora nos conocemos. Puñito. ¿Vienes a buscar tu ternerito? Sí. ¿La camioneta la tienen ahí ya o no? Sí, pues ahí anda, cerca de los caballos. Oye, ¿qué te parece esta ayuda que entrega la municipalidad? Súper buena, eso le estaba conversando él, que igual hay harta ayuda y, bueno, todo es bienvenido. ¿También viene a buscar su ternerito? Sí. ¿Uno, dos, tres, cuánto? Cuatro. ¿Cuatro? Cuatro. Qué tuya, qué bueno. Así que igual ya hay experiencia ya sobre terneros anteriores. Entonces ya tenemos un poco más de información de cómo... ¿Qué te parece este beneficio? No sé, pero bueno, hay que aprovecharlo, pero para bien, sí. Y nada, agradecido, ¿no? Bien, amigas, amigos, de esta forma estamos terminando entonces esta nota que hemos realizado con la entrega de terneros y terneras en su cuarta versión, cuatro años consecutivos, la entrega de este año más de 360 terneros.